Hola Hola Toby Hola papá Hola Acá está Acá está Acá está Acá Ahora te lo doy Toby ¿Dónde está la sala del avión? Allá Allá Muy bien Muy bien ¿Dónde está la sala del avión? Cora Vamos todavía Perfecto eh ¿Dónde está el avión? 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 Bueno te cuida mucho hijo Cuéntate bien eh Cuídale mucho beso a mamá ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? En del 1 de abatorio ¡Vamos papá! ¡Conozce! ¡Bpenas gracias! ¡Avión papá!